esta semana vamos con yuvelkis peralta y de publicidad con g del cordero guau y por qué no me dieron la oportunidad a mí si yo soy la que estoy preparada pero tal vez no es tu momento pero llegará uno no va a ser bonita para toda la vida y hay que cultivar otras cosas para seguir encantando mira y planes futuros que tienes no puede haber publicidad efectiva si no está presidida de un concepto bueno hoy como ayer lo que la clave lo esencial es el concepto la pasión de un publicista cuando ese creativo ama lo que hace nunca está conforme donde está ese target al que yo quiero comunicarle enviar un mensaje que es útil para él y para mi marca vamos con fabio ureño ortiz una producción de ángel pollo televisión group domingo a la medianoche por color visión canal 9 con retransmisión los miércoles a las 4 de la tarde por premium tv canal 73 de claro en altís por tdn y vi canal 73 y somos tv 56 además los domingos a las 10 de la noche por cinevisión canal 19 vamos con fabio ureño ortiz